Muy buenas, soy Tony Oret y en este vídeo voy a responder a algunas de las preguntas que hicisteis en el último vídeo de Respondiendo Preguntas. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla abajo en la descripción y en un próximo vídeo trataré de responderlas. ¿Qué diferencia hay entre los jalones y remos así como el agarre cerrado y abierto en cada uno de ellos para los dorsales? Bueno, las diferencias que enfatizan músculos distintos, fibras distintas, o sea que deberías hacer tanto jalones como remos y tanto con agarre abierto como con agarre cerrado para una espalda completa. El orden, seguramente el rango, el ratio entre jalones y remos debería ser 2 a 1 para los remos, dos ejercicios de remos y uno de jalones. Este ratio podría cambiar en base a mesociclo y de lo que tú quisieras mejorar o de las zonas que quisieras mejorar, podrías cambiarlo a 2 a 2. En el caso de que hicieras, por ejemplo, 2 y 2, pues podrías alternar unos remos con agarre abierto, otros con agarre cerrado y en los jalones igual. O en cada sesión alternar, ¿vale? Habría que alternar para poder trabajar todo el conjunto de la espalda y todas las fibras. ¿Cuál es la técnica para el remo con barra sin dolor en la espalda baja? Pues una buena técnica para el remo con barra, que no te produzca dolor. Y en el caso de que tengas molestias o tengas alguna lesión o algo que por lo que sea te produzca dolor en la espalda baja, lo que puedes hacer es, por ejemplo, hacer el remo con barra, pero con pecho apoyado en un banco. Yo todos los remos los hago así, con el pecho en un banco inclinado, apoyo el pecho, bien los hago con mancuernas o bien los hago con barra. Entonces, haciéndolo así, la zona baja no sufre absolutamente nada puesto que no tiene que estabilizar. No hay tensión en la zona y por lo tanto no me va a generar ningún tipo de dolor. Yo tengo problemas en la zona lumbar y haciéndolo así, pues no tengo ningún problema. Podría ser una buena idea. ¿Cuántas drop sets más respawn series serían lo máximo por entrenamiento de media para una letra natural? Sé que la recuperación y la adaptación individual es la clave, pero ¿de media cuántas serías? No se puede saber. Lo que es el volumen de entrenamiento es uno de los factores más individuales que hay. Seguramente sea más individual. Una persona puede durar bastante volumen, otras menos. También el volumen de entrenamiento no solamente son las series. El tema de drop sets, por ejemplo, igual que las respawns, yo contabilizo cada drop set como media serie. Entonces es una manera muy fácil de dar volumen y si haces muchas te puedes ir fácilmente a las 30 series por sesión, lo cual no es tolerable para muchas personas. Entonces es una cosa que tendrías que probarlo. Tendrías que apuntar las drop sets, las respawns que haces, una plantilla automatizada como lo que hay en tonylloret.club. Ahí puedes descargar una plantilla automatizada que tú apuntas las series que hagas, las pausas, o sea, las respawns, los drop sets, lo apuntas todo y la plantilla te calcula cuántas series haces y también te calcula las repeticiones efectivas. Tú vas viendo cuántas series haces y vas viendo tu recuperación, que también la puedes ir apuntando. Entonces, cuando llegas a un límite que no te puedes recuperar, ese sería tu límite. Igual que las repeticiones efectivas, cada uno tiene un límite en cuanto a repeticiones efectivas. Para una persona natural te puedo decir que yo veo las plantillas de mis alumnos, de mis chicos y hay gente que llega a 100 repeticiones efectivas y hay gente que llega a 50 y luego hay alguno que llega a 30 o 25 y digo, por eso no avanzamos como toca, porque no hay repeticiones efectivas. O sea, no son solo las series de las drop sets, sino también las repeticiones efectivas, las que cuentan. Como digo, la plantilla te lo calcula todo. Y no te podría decir un número exacto, porque es que no se puede. Se pueden dar aproximaciones, pero ni siquiera sí, ni siquiera sí, porque habrán veces que las drop sets, por ejemplo, o las respawns, son cosas que me gusta ponerlas opcionales. Si te encuentras recuperado, si estás bien, la haces. Si no, no la haces. Más que de forma obligatoria tener que hacer X drop sets o X respawns, ponerlas opcionales. Porque, como digo, va a depender de tantos factores que no te puedo decir cuántas sería lo ideal en una persona natural. ¿Qué opinión tienes sobre el sistema multifibras? Sobre todos los sistemas de entrenamiento, la opinión la tenéis en un vídeo en mi canal. Si quieres saber realmente cómo funciona la hipertrofia más allá de los sistemas de entrenamiento, que solamente son una parte, o sea, son una forma de hacer los procesos para la hipertrofia. Si quieres saber cómo funciona realmente y olvidarte del sistema de entrenamiento y saber por qué crecen los músculos, pon en YouTube curso de hipertrofia y ahí vas a ver un curso gratuito que te explica exactamente todos los procesos, el por qué, se habla del volumen, se habla de la intensidad, se habla de la hipertrofia regional, se habla de todo, se habla de la hipertrofia y entiendes por qué un sistema puede funcionar, puede ser bueno para ti y por qué un sistema quizá no sea tan óptimo para determinar la población, para tener una gente, para tener más atletas, dependerá del nivel, de muchas cosas. No opino de sistemas, ¿vale? Lo que tenía que decir sobre todos los sistemas de entrenamiento está en ese vídeo que digo y si quieres saber el por qué de las cosas, mejor que vayas a la base, en lugar de ir a un entrenamiento, a un sistema, porque no hay ninguno que sea mágico, si funciona es por algo, porque cumple los principios fisiológicos de la hipertrofia y la base es conocerlos, que es lo que tienen que tener. ¿Se puede conseguir hipertrofia realizando ejercicios con peso corporal? ¿Dominadas, lesiones, fondos? Así se puede, es lo que estaba hablando antes. Entonces, si tú con esos ejercicios consigues generar la suficiente tensión mecánica, tienes un superadicalórico y cumples las variables del entrenamiento, que es progresar, ya no en carga, sino también puede ser en repeticiones, en necesidad de entrenamiento, puede ser en frecuencia, en volumen, progresar en cualquiera de las variables que se puede progresar en el entrenamiento, pues vas a conseguir hipertrofia. Hasta que llega un punto que ya no puedas progresar en esas variables. Pero mientras que puedas progresar, sí, sí puedes conseguir hipertrofia. Otra cosa es que sea lo ideal. Lógicamente, cuando más material tengas, pues va a ser más divertido y seguramente va a ser mejor, ¿vale? Pero poder, claro que se puede. Quien diría que no te está engañando o simplemente pues no tiene ni idea. ¿Es conveniente estirar al final de la sesión de entrenamiento? ¿Es mejor hacerlo por separado el entreno o haciendo un entreno con un rango de movimiento óptimo sería suficiente? A ver, ¿es conveniente estirar al final de la sesión de entrenamiento? Que yo sepa, no. O sea, yo, hasta donde yo sé, no es conveniente. Podría generar más daño muscular y no se obtiene ningún beneficio extra. Hasta donde yo sé. ¿Es mejor hacerlo por separado el entreno o haciendo un entreno con un rango de movimiento óptimo sería suficiente? Esta pregunta ya no tiene mucho que ver con la primera. La primera es sobre estiramientos que puedes hacerlos, si quieres, por algún motivo especial, por tu disciplina o por lo que sea, puedes hacerlos separados del entrenamiento, que es lo que se recomienda, y luego se recomienda separado el entrenamiento, y luego si tú en tu entrenamiento haces un rango de recorrido totalmente amplio, pues sí, ya estás estirando los músculos, pero ahí no es que consigas algo a nivel tendinoso, sino consigues adaptaciones distintas en cuanto a hipertrofia. Trabajas más la fase esténtica, la tensión pasiva, al estirar los músculos, trabajas más la tensión pasiva, la tensión mecánica pasiva, y por lo tanto consigues adaptaciones ligeramente distintas en cuanto a hipertrofia. Los sarcómeros se añaden en serie, en lugar de en paralelo. Con la tensión pasiva es lo que sucede, se estiran las fibras, se estira la titina, se estira una serie de tejidos que crean adaptaciones en la célula distintas. Y se puede trabajar en estiramiento, pero yo lo haría siempre con cargas. Por ejemplo, estirar sin ninguna carga, no lo veo sentido para hipertrofia, pero estirar con cargas sí, trabajaríamos, como digo, la tensión pasiva, y tendría su cabida, podría tenerla. Pero esto es hilar mucho el rizo, y lo haría en determinados músculos que realmente no pudiera progresar, o que necesitara ese estímulo extra, o algún mesociclo, pero para la vida de la gente no es necesario por forma general. Simplemente con enfatizar quizás la parte de alargamiento en una contracción ya sería suficiente, más que suficiente, para trabajar esas fibras y para trabajar también lo que sería la tensión mecánica pasiva. ¿Se puede hacer un entrenamiento katsu a otros huevos musculares, además de brazos y muslos? Sí, el entrenamiento katsu, o el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, se puede hacer también para los hombros, para el pecho y para la espalda. Aquí el funcionamiento por el que es efectivo el entrenamiento katsu, o con restricción del flujo sanguíneo, lo que sucede básicamente, según se ha comprobado en los estudios, todo esto lo tenéis en tonoyere.club, hay un curso completo sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, y lo explico en detalle, pero voy a comentarte qué es lo que sucede, así a grosso modo. Lo que sucede es que los músculos, por ejemplo, si tú quieres entrenar pecho, en un press, ya sea con cuernas, con banca, como sea, lo que sucede es que falta fuerza del tríceps, el cuerpo detecta que falta fuerza del tríceps, entonces lo que hace es activar más el pectoral, compensa activando más el pectoral. Se ha visto esto en estudios, como en la gente que entrenaba con katsu, pecho, ganaba, no recuerdo ahora si eran, era una diferencia bastante, bastante, bastante grande, era por ejemplo en tríceps un 8% frente a un 2%, y en pecho que era un 12% frente a un 4%, quien no aplicaba la restricción del flujo sanguíneo, o sea que lo que se ha visto es que la activación es mucho mayor, y lo que es la hipertrofia también es mayor, aparte que eso, puedes emplear cargas más ligeras, pero justamente para tener pecho, hombros o espalda no es necesario, lo que sucede es que por la falta de oxígeno y el más extremo metabólico, el cuerpo detecta que tiene que activar más los músculos principales y lo hace, y por lo tanto termina generando más hipertrofia. Muy interesante el entrenamiento de los tríceps de flujo sanguíneo. Dentro de poco va a ser muchísima la gente que lo aplique, habrán dos tipos de personas, las que digan que no sirve, sin tener ni idea, y las que se rían de las que dicen que no sirven, porque habrán visto toda la evidencia al respecto, entenderán cómo funciona, entenderán qué es lo que sucede, etc. Para pérdida de grasa, aparte de por supuesto una dieta hipocalórica, ¿qué entrenamiento de cardio consideras más interesante? ¿Un entrenamiento tipo HIIT o por el contrario, un entrenamiento aeróbico de baja intensidad y larga duración? ¿Dicicleta, andar rápido, etc.? Sí, el entrenamiento más interesante para la pérdida de grasa, siempre, siempre que tu objetivo sea hipertrofia, porque si te da igual, pues entonces el que más te guste, pero si tu objetivo es rendir en el gimnasio el entrenamiento de fuerza, pues deberías hacer el que menos interferencia genere, y un entrenamiento que menos interferencia va a generar, es el que más baja intensidad tenga, ¿vale? Entonces andar rápido o andar en bici a un ritmo controlado va a ser más interesante que un entrenamiento de HIIT porque va a generar menos interferencia. Si tienes un día aparte para lo que es el cardio, puedes hacer lo que quieras porque no va a generar interferencia, ya que ese día no vas a tener entrenamiento de fuerza. Pero si tienes que combinar ambos en un mismo día, sería lo más interesante el entrenamiento de cardio que menos fatiga te genere, y ese va a ser un leash, un cardio caminar, una bicicleta, algo que no te genere demasiada fatiga para que no interfiera luego con lo que sería un entrenamiento de fuerza que se supone que es el objetivo. Si no es el objetivo, el entrenamiento de fuerza, pues ya da igual, el que más te guste podría ser bueno para ti. Lo que pasa es que es muy complicado el entrenamiento concurrente obtener asociaciones en dos sentidos, es muy complicado, ¿vale? Se puede, pero es complicado. ¿Cuál es el mejor método para detectar si estás sobreentrenado? Por ejemplo, medir la fuerza del grip con un aparato después del descanso es un buen método para detectar que no estás totalmente recuperado el sistema nervioso central. Sí, hay varios métodos, por ejemplo eso, el salto vertical, pero a mí, en cuanto a hipertrofia, esos métodos no me dicen absolutamente nada. No me dicen nada porque luego mi deporte es otro. No me va a servir que yo salte en vertical para medir el cansancio, la recuperación, la fatiga. Yo, pues lo que haría sería medir mi rendimiento, ¿vale? El mejor método para medir tu rendimiento sería apuntarlo, tener un cuaderno con todo lo que haces. Como digo, en Tonerier.club hay uno gratuito y una plantilla, puedes apuntar absolutamente todo. Todas las series, repeticiones, todo lo que sería el descanso, las cargas, te va a calcular todo. También apuntas los parámetros en cuanto a recuperación. Cómo duermes, cómo te sientes. El HRW for Training se lo usas, que es una aplicación que te mide el HRW y te puede ser útil también para controlar la recuperación. Entonces, a partir de ahí puedes sacar conclusiones porque no veo transferencia a un salto vertical, por ejemplo, a luego el rendimiento en el gimnasio. Puede ser muy distinto. Si es una fatiga muy brutal, sí que tendría sentido, pero no lo veo en sentido, ¿vale? Prefiero lo que sería, lo que es mi deporte, que es entrenar con carga. Si yo veo que estoy fallando en el rendimiento, pues ese sería un indicativo de que estoy sobreentrenando. Cuando ves que no progresas de continuo, ya es que no estás haciendo bien las cosas. Necesitas cambiar, necesitas recuperarte mejor, ¿vale? Algo está fallando. Bien el descanso, la alimentación, bien demasiado volumen de entrenamiento, quizás demasiada intensidad. Ahí habría que tocar a parámetros. Pero nunca me basaría en ello, en la fuerza de agarre. Siempre me basaría en rendimiento, en lo que estoy haciendo yo en el gimnasio. ¿Cómo progreso con las cargas? ¿Cuánto tiempo es el tiempo óptimo total de entrenamiento de un grupo muscular? A veces los entrenamientos se me van a más de dos horas, descansando dos minutos entre series. A ver, más de dos horas, esos son 120 minutos. A dos minutos entre series, haces muchas series, ¿vale? El tiempo total máximo no hay. No hay, hay un máximo volumen tolerable, del cual tú te puedes recuperar. Pero tiempo no. Por ejemplo, tú podrías descansar cinco minutos y hacer dos sesiones de dos horas por la mañana y dos sesiones de dos horas por la tarde y recuperarte los entrenamientos. Descansando cinco minutos, al final el total de series serían unas 30 al día. Y hay muchas personas que se pueden recuperar de ese volumen de entrenamiento, más aún cuando se divide. Pero bueno, lo importante no es el tiempo, sino el volumen de entrenamiento. Si tú ves que recuperas, si tú avanzas, si tú progresas en cargas y tal, pues no hay ningún problema. Son muchas series. Son bastantes series. Dos minutos, 120. Tienen que salir por lo menos 40 series. 40 series te salen. Son bastantes. Así que me preocuparía más no del tiempo, sino de si realmente todas esas series son efectivas. Si te acercas al fallo, si realmente son intensas. Porque son muchas, hay gente que las torena, pero 40 ya piensan a ser muchas, la verdad. O sea que el tiempo no es lo importante. Si descansaras más, en lugar de dos horas, estarías tres horas. Y tus ganancias serían las mismas. Incluso cuanto más descanses, puede ser incluso mejor, porque vas a conseguir aplicar más intensidad, vas a conseguir no bajar las cargas en la siguiente serie. Si, por ejemplo, haces una serie a 12 repeticiones y descansas dos minutos, si la primera serie ha sido bastante cerca del fallo, en la siguiente serie no vas a poder acercarte a la misma manera al fallo y hacer 12 repeticiones. Va a hacer 10 o 9 quizá. Si en lugar de descansar dos minutos, descansas tres minutos o cuatro, si tendrías que hacer nueve o diez descansando dos minutos, descansando tres o cuatro, seguramente hagas diez o once. Nunca como la primera, pero siempre descansando más, harás más trabajo que si descansas menos. O sea que el tiempo no es un problema. El problema es el volumen de entrenamiento, la intensidad, demasiadas micropausas, demasiadas bajas de peso, demasiadas respausas, eso sí que puede afectar. Buenos días, señoras de Colombia, otro de aquí desde España. Si yo entreno mis series o triseries ejecutando diez repeticiones en cada ejercicio, ¿estaría trabajando fibras rápidas o lentas? No. No, a no ser que usar resistencia del flujo sanguíneo, ¿vale? Ahí sí que enfatizarías más las fibras lentas, las rojas, incluso desarrollarías más hipertrofia en ellas, cosas que no se pueden hacer con el tenimiento convencional. No estarías trabajando, estarías trabajando sobre todo, sobre todo se trabajan siempre las fibras rápidas, ¿vale? Lo que sucede con las rojas cuando trabajas así es que las agotas y cuando están agotadas pues tienen que entrar las fibras rápidas de tipo 2, es lo que suele suceder. Las fibras rojas cuando trabajas sin resistencia del flujo sanguíneo se agotan o empiezan a, por falta de oxígeno, empiezan a agotarse, entran las ruedas motores de alto umbral y entran en acción las fibras tipo 1 que son las que finalmente terminan hipertrofiándose en mayor medida siempre es hipertrofia en las dos pero solo con restricción del flujo sanguíneo las fibras de tipo 1 en las lentas construyen mucho más hipertrofia de la manera clara y evidente. no te va a ayudar si lo haces por eso, por trabajar los dos tipos de fibras, no te va a ayudar el hacer biseries o triseries. Te puede ayudar a lo que sería aumentar el volumen de entrenamiento y aumentar el volumen de entrenamiento siempre que tú te puedes recuperar de ese volumen es bueno, es una buena idea pero a la hora de separar el tipo de fibras que quieres trabajar no se puede hacer. La única manera de conseguir hipertrofia en las fibras de tipo 1 como digo es con restricción del flujo sanguíneo que se consigue de forma muy evidente hipertrofia. De la otra manera también pero muy leve. No es relevante en el entrenamiento convencional en las fibras de tipo 1. Por mucho que te digan que sí, no es así. Hay gente que lo dice por eso lo comento. No se puede separar. Hola Toyo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la frecuencia ideal para hipertrofia en músculos retrasados y cómo se podría quitar con ejercicio la grasa del pectoral rebelde? A ver, la grasa del pectoral rebelde con ejercicio no se puede quitar, que yo sepa. Puedes hipertrofiar, puedes mejorar la forma del pectoral con ejercicio, eso sí, entonces se va a notar menos la grasa. Pero la grasa se va a quitar cuando tú empiezas la grasa en todo el conjunto del cuerpo, no puedes quitar la grasa de unos depósitos y en otros mantenerla. Cada uno pierde la grasa dependiendo de su estructura, de cómo metabolizar las grasas y hay gente que se le acumula más en los pechos, otros en el abdomen bajo, otros en la lumbar, otros en el glúteo y la forma de perderla puede ser distinta dependiendo de persona. Y la frecuencia ideal, la frecuencia ideal pues no existe. Aquí pones para los músculos retrasados. Pues bueno, ahí habría que ver por qué están retrasados, porque puede ser muchas cosas. En el caso de que fuera realmente porque no tiene frecuencia pues aplicar frecuencia 2. Yo por ejemplo lo que hago es a lo mejor los retrasados aplicar frecuencia 2 y más de ahí no lo veo mucho sentido, a no ser que lo que quisiera fuesen adaptaciones en fuerza, mejorar el gesto, mejorar la técnica, pero para hipertrofia con la frecuencia 2 es más que suficiente en la mayoría de los casos. Lo que tienes que ver es por qué están retrasados. Mira si es que no te gustan entrenarlos y por eso no los haces correctamente. Mira a ver si la selección de ejercicios no es adecuada, mira a ver si realmente sientes cuando enteras esos músculos, puede ser muchas cosas antes de la frecuencia. Si ya haces frecuencia 2 y no te crecen, seguro que puede ser otra cosa. Hola Tony, ¿cuántas series de calentamiento, cuántas series de aproximación y cuántas series efectivas? Muchas gracias. Pues mira, las series de calentamiento las que te hagan falta, las de aproximación las que te hagan falta y las efectivas las que puedas tolerar. Lo calculas todo y esas serían las que serían malas para ti. Si te hace falta una serie de calentamiento o dos, pues dos de calentamiento. ¿Qué te hace falta a ti tres series de aproximación porque trabajas con cargas elevadísimas? Pues tres series. Si te hace falta seis porque aún son más grandes las cargas, pues seis series. Es una cosa muy individual. Las efectivas es lo mismo, las que puedas recuperarte. ¿Cómo saberlo calculándolo, apuntándolo todo? Esta respuesta, esta pregunta tan genérica solo puedo darte respuestas muy genéricas también. Y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y como digo, aquí abajo podéis poner las preguntas que queráis y en el próximo vídeo os las contesto. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!